Miércoles, tuchito de semana, mitad, mitad del programa, mitad del programa Tenemos sorpresas, compi, tenemos una invitada a hacer el lujo, compi Oye, que buena onda, si ustedes quieren hacer algo así bien padre como el trigo amigo de cositas El programa de los payapos estuvo padrísimo Voz de conejos, conejitos, mira compi Yo no soy necesario porque se pueden sentir así deslumbrados Mejor vean el programa de... Los payapos Seré la coneja, compi Mejor vean el programa de los payapos